Hola chicos y chicas de Manualidades de Amiga, hoy venimos con un proyecto muy bonito, muy sencillo, unos moños muy fáciles de hacer para renovar nuestro catálogo de diseños para nuestras clientas. Vamos a elaborar estos lindos moños que vienen, el diseño viene de esta parte, aquí tenemos otro diseño, lo pueden decorar con los accesorios que a ustedes les vayan sobrando, son muy bonitos, muy fáciles estos diseños. Aquí los tenemos decorados con unas piedritas, estas piedritas las venden en los almacenes de manualidades, vienen en todos los tonos, estas piedritas sirven para realzar la belleza de las cintas, aquellas cintas que son unicolor. Se consigue un pegante para gemas, es un pegante especial para pegarlas, simplemente se aplica el pegante, una gotica, encima se colocan las piedrecitas y quedan hermosísimas cuando quieren hacer diseños, cuando quieren realzar la belleza de esas cintas. Aquí vamos a hacer un moño mucho más grande de los que tenemos aquí de mostrario, estos tienen 3 centímetros de ancho la cinta, el tamaño y el largo si ya lo deciden ustedes dependiendo como lo quieran. Aquí tenemos una cinta de 7 centímetros de ancha, la negra también es de 7 centímetros de ancha, tiene 34 centímetros de larga y la roja tiene 30 centímetros de larga, un poco más cortita para poder elaborar nuestro diseño. Cogen la cinta que ustedes hayan cortado más larga, simplemente le van a colocar silicona y la van a pegar, la van a dejar ahí que se seque. Lo mismo van a hacer con la cinta roja, hay que quemar siempre las puntas para que no se nos vayan a dañar y se vean feo nuestros moños mal terminados, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a pegarla. Vamos a buscar la mitad de nuestro moño, al moño negro si no le vamos a buscar la mitad porque como es mucho más largo entonces tiene que coincidir, la parte esta de atrás tiene que coincidir con la del negro, para que no se nos vaya a ver dobleces en ningún lado, sino a la vez que vamos a recoger el moño tiene que coincidir el mismo lado para que cuando tapemos no se nos vayan a ver el pegue de las cintas. Entonces lo único que ustedes tienen que hacer acá es sobreponer el moño más pequeño encima del grande va a quedar acá una diferencia que es lo que queremos, ya teniendo organizada acá la parte de los pegues que coincidan las dos, vamos a empezar a doblar con nuestras manos dándole la forma a nuestro moño, aquí lo hemos hecho fácilmente si ustedes se les dificulta con la mano lo pueden hacer con la aguja de hilo acá tenemos un hilo que vamos a pasar por el centro apretamos bien duro para darle la forma para que nos queden bien bonitos cortamos el excedente del hilo y aquí ya tenemos nuestro moño ya formado bien bonito entonces vamos a colocarle en el centro utilizamos una cinta mucho más delgada que las que hemos utilizado este tiene 3 centímetros de ancho, vamos a hacer un nudito listo, vamos a pegarlo en el centro listo, aquí ya lo tenemos terminado esperamos les haya gustado este otro estilo de moño como ya les dijimos lo pueden decorar como ustedes deseen lo pueden dejar así esperamos les haya gustado, esperamos sus comentarios hasta una próxima oportunidad